¡Hell yeah! Pero si Dios quiere, vamos a ganar y vamos a hacer todo lo posible para tener los cinturones aquí en México y en los Estados Unidos. ¿Cuál es la pelea que Andy Ruiz no ha visto y quiere ver? No, no lo escucho. ¿Cuál es la pelea que Andy Ruiz no ha visto y quiere ver? No sé, muchas peleas, muchas peleas, pero primero ando enfocado con Anthony Joshua Goldsman. No quiero, no quiero retar a otros luciadores, primero quiero a ganar esa pelea en diciembre 7 y entonces a buscar otro rival. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno por uno van a caer! ¡No se pierda! ¡Gracias! ¿Y tener ese apoyo de Saúl Canelo Álvarez a tu lado y este pueblo mexicano que pueda continuar? No, por lo que siento bien orgulloso de eso y pues hay dos mexicanos ahí que lo estamos apoyando y también breve dos voy a estar ahí apoyando también y gritándole a Canelo Paquejane también y yo sé que él va a hacer lo mismo cuando haya para mi pelea también. Andy, you mentioned the WBC belt in Wilder. He has a big fight against Ortiz, it's a big rematch, how do you see that fight playing out? You know, I see that fight going, I think Wilder's going to want to take him out, you know, I think Ortiz, he's a really good fighter, he's a veteran fighter, he's an older fighter as well, but I think Wilder's going to, I think he's going to want to knock him out. Andy, given the very large time difference that it is here and in Saudi Arabia, I believe the main fights are going to start local time, like 6 in the morning, how soon are you planning on going to Saudi Arabia to start adjusting? What do you think about fighting so early Sunday morning, where you're used to fighting like Saturday nights? Uh, you know, we just got to adjust, we got to adjust to where we're going all day three, two weeks before we fight. This is not my first fight, I've been fighting overseas, so I'm kind of used to it, but we just got to adjust to everything that's going to come our way. Do you change your, like, sleeping schedule when fights are, you know, at odd times of the day, do you try to sleep at maybe different times? When I get there, I do, I change the sleeping schedule, and we train at certain times here as well, different, different times. You said, like, Chavez, you know, the fighting time, you know, you're still on saying, if you want to work longer, you know, three days in a minute. I mean, that's going to be a good fight, you know, I'm going to go for a good cause, and, I don't know, va a ser una exhibicion, so, uh, no se, Si Dios quiere, va a ganar el de Chávez, pero el Travía Suárez se prepara bien y está fuerte también. No puedes jugar boxeado como dice el Ernesto. Si Dios quiere, va a ganar el de Chávez, pero el Travía Suárez se prepara bien y está fuerte también. No puedes jugar boxeado como dice el Ernesto.